En lo que va del año, el cuartel de bomberos voluntarios de Ingeniero White ya lleva registradas más de 760 salidas de emergencia, un número que demuestra una demanda creciente de su servicio. En este último año y el anterior, el que pasó, tenemos salidas variadas. Lo que se caracterizó en este último tiempo fueron por dos incendios muy grandes, que pasaron nuestras, en el primer caso pasó nuestro potencial y tuvimos que llamar refuerzos, y en el segundo caso fue lo contrario, nosotros fuimos a hacer refuerzos de otras instituciones. Tanto el incendio de la fábrica de Pallets frente al paraje del Guanaco, como el de la fábrica de Fideos Nutregal, registrados en el mes de agosto, pusieron de manifiesto la eficacia en la operatividad de los distintos cuarteles intervinientes, pero también algunas falencias en recursos tan fundamentales como el agua. El de Pallets, que bueno, por cuestión climatológica había mucho viento ese día, tuvimos escasez de agua, porque una de las cosas que sucede aquí en Ingeniero White, como bueno, en la ciudad, por ahí hay repavimentación y nos cubren las tomas de agua. Bueno, en el cruce del Guanaco y lo que es Boulevard Estrada, había una toma de agua y fue tapada, o sea, esa se perdió, así que lo que necesitábamos era agua, porque el fuego caminaba y caminaba mucho por el efecto del viento, así que cuando se llamaban refuerzos, bueno, recién se pudo armar el establecimiento como para poder atacar un incendio de tal magnitud. Entre las principales salidas registradas en el último tiempo, el primer puesto se lo lleva la asistencia en accidentes de motos, para lo cual se destina una unidad de rescate equipada para brindar atención prehospitalaria. Yo diría que están primeros accidentes en este momento, primeros accidentes, luego quema de pastizal, incendio de viviendas, y bueno, grandes incendios como la vez pasada, gracias a Dios, no se da tanto. Para el jefe del cuartel, Néstor Magno, la clave para disminuir la cantidad de siniestros es aumentar los cuidados y la conciencia. Por ahí más cuidado de la gente, ¿no es cierto? Si nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué comienzan los incendios? Siempre es algo, un evento no deseado, pero siempre es por un descuido. Se entiende que por ahí la gente pretende calefaccionarse, porque en estos tiempos hace mucho frío, pero hay que tomar los recaudos necesarios. Lo que sí vemos por ahí con beneplácito, que no hemos tenido, por lo menos en nuestra jurisdicción, tantos hechos de asfixia con monóxido de carbono como ha sucedido en otros años. Eso es bueno. Por ahí la prédica que se dio a través de los medios sirvió de algo, por lo menos en nuestra jurisdicción no hubo tantos. Pero bueno, los incendios es algo no deseado y uno nunca sabe cuándo va a suceder. Gracias. 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 Gracias.